Y después de lo que fue la aprobación del veto presidencial en el Congreso, comenzaron varias asambleas, acciones en las universidades, pero hoy concretamente hay una jornada de protesta nacional que encabezan los gremios docentes y no docentes. Por lo tanto, ¿qué pasa en las casas de estudios? Por ejemplo, ¿dónde estás ahora, Luciana? Contanos. Bueno, en este momento estamos aquí frente a la Universidad Tecnológica Nacional en un día común y corriente y podríamos venir a esta hora y estaría obviamente repleta de estudiantes, pero en este momento está así como ustedes lo pueden observar en este momento. Completamente vacía la facultad que se suma a este paro realizado por lo que es la CONADU Histórica, paro que también se va a replicar la semana que viene entre el 21 y el 26 de octubre, realizando diferentes acciones de visibilización a este reclamo del sector universitario, que ¿qué es lo que reclama? Bueno, obviamente mejoras salariales y mayor presupuesto para todas las universidades, este reclamo contra el gobierno nacional encabezado por Javier Mille. Y bueno, hablábamos de diferentes acciones que van a estar realizando, ya en un ratito vamos a estar hablando con gente de la FUL y de APUL, pero una de las actividades implica una bicicleteada, ¿no? Que va a estar saliendo desde lo que es rectorado en Boulevard y San Jerónimo, y va a finalizar aquí en la Universidad Tecnológica Nacional. Esto se va a estar dando este sábado a las 9 y 30 de la mañana. Un reclamo, ¿no? Que ya viene desde hace tiempo, ¿no? Y que ahora se ve reflejado aquí con las puertas de la universidad cerrada. Y esto que decimos también, ¿no? Esto se va a replicar la semana que viene entre el 21 y el 26 de octubre. Así que también después, obviamente, vamos a interiorizarnos un poco más con esta situación que están atravesando las universidades, algo que ya hemos hablado también con lo que es el rector de la UNL, UNL que hoy está conmemorando un nuevo aniversario de vida en medio de esta situación, ¿no? Que están atravesando las casas de estudios nacionales. Como vemos, puertas cerradas, no hay movimiento en absoluto, y esto es algo que también vamos a ver la semana que viene, y seguramente en la jornada de hoy, como decimos, se van a estar realizando distintas actividades de visibilización, se habla de quizás un abrazo a lo que es la universidad, en este caso la Universidad Nacional del Litoral, y lo que decimos, esta actividad para el próximo sábado a las 9.30 de la mañana. Una jornada atípica, es verdad, en las casas de estudio, porque hasta hoy no tenía que ver con las medidas de fuerza, están de paro, la imagen es más que elocuente, Luciana, inactividad absoluta, las universidades cerradas, como el caso de la Facultad Regional Santa Fe de la UTN. Vamos a retomar el tema, porque además, es verdad, la semana que viene no va a haber actividad durante toda la semana, el paro es por cinco días, así que en un ratito vamos a retomar el tema ya desde la otra vereda, desde la UNL, pero el reclamo es el mismo. Hasta luego.